Porque, a ver, ¿cuáles son las tres leyes? Tú te vas a enfocar principalmente en la de los pacientes mentales. Sí, yo considero que... Pero hay dos más, son tres nuevas leyes. Pasaron tres nuevas leyes, yo me he enfocado en la de los pacientes mentales, pero yo considero que es una cosa vital lo que está pasando con los enfermos mentales y la llegada a un hospital. Ok, ¿vamos allí? Vamos allí. Durante su mandato, el gobernador Rita Scott ha beneficiado a la Asociación Nacional del Rifle. Bajo su nuencia, no menos de tres importantes leyes permitirán una mayor flexibilidad en el uso de armas. ¿Es esto algo justo? Avalado en la primera enmienda, el uso de las armas beneficiará económicamente su carrera a la reelección. Se ha guiado bajo leyes federales, porque las leyes federales son las que marcan la pauta, la guía, donde los estados empiezan a usar las leyes en conjunto con eso. Eso pienso que no ha sido que él haya puesto, sino que ha puesto más ver la ley federal como base para poder dirigir más o menos lo que el estado y la necesidad del estado tiene como acceso a poder usar su... La ley 155, firmada por el gobernador, previene a médicos, personal de hospitales y de servicios de emergencia médica preguntar a pacientes si poseen un arma de fuego y los obliga a no registrar dicha información en los récords médicos. Es decir, en el caso de un enfermo mental o de un paciente deprimido u otra enfermedad, no debe aparecer la posesión de armas. Con la aprobación de este tipo de leyes por parte de la gobernatura republicana, estaremos viviendo en un estado seguro. Ok, después hablaremos de las otras dos que tienen que ver con los niños que juegan con juguetes en las escuelas y, bueno, otra más. Pero voy a presentar a Héctor Schubert, que es el ex investigador de LICE, presente investigador del Oficial Defensor Público Carlos J. Martínez. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y a tu lado tengo a Marcelo Oliva, instructor de tiro. A ver, ¿está correcta esa ley y qué piensas de ella? Bueno, para empezar, la ley, lo que está hablando el gobernador, es básicamente dividir lo que significa un paciente mental. Una persona que tenga una condición mental es una cosa a una persona que tiene problemas emocionales. Ahora, del punto de vista... ¿Qué es lo que dice la ley nueva? La ley nueva dice que un paciente que automáticamente se registra en un hospital, buscando ayuda, básicamente es voluntario. Está dando esa información él solo que tiene problemas, que tiene una necesidad. Ahora... ¿En ese caso qué se hace? En ese caso, el médico obviamente evalúa su condición médica, pero la ley protege que no tiene el doctor que preguntarle si es dueño de armas. ¿Cuántas armas tiene? ¿Cuál es su propósito con esas armas? No tiene que preguntarle, pero no obliga a no reportarlo. Eso es lo que está diciendo. Ok, no obliga a no reportarlo, sino que no obliga a preguntarle. Correcto. Ok, a ver, Jim, ¿qué tú crees? Primero, el que va a un psicólogo, a consulta y no es un paciente, un enfermo mental. Es un paciente que tiene un dolor psíquico, pero no necesariamente es un enfermo mental. Un enfermo mental, estamos hablando de una estructura, un desorden de personalidad, una estructura psicótica o cualquier cosa, eso sí es un enfermo mental. ¿Y usted se acuerda con la ley? La ley no obliga a que el paciente, inclusive que nos diga que tiene armas, que nosotros reportemos que tiene armas. No es así. Sí, solamente cuando nosotros sabemos que el paciente está haciendo o planificando algún... Usted tiene, usted tiene... Te lo digo porque hace la ley de Tarazón. Usted tiene como profesional, si usted ve a un paciente y le dice, yo voy a matar a fulano, si lo tiene que reportar. Eso es diferente. Pero que el que le diga... Pero no te posee armas. Si usted, si el paciente le dice, yo poseo dos balas, tengo tres mil fusiles, usted no puede poner eso ya en la ley. Es que yo ni lo tengo que poner. No, usted no lo pone, pero la ley no evita. El paciente puede coleccionar armas, tener 500 armas en su casa y yo no tengo que reportar eso. Una cosa es, ok, la aclaración es que obliga a no ponerlo y otra cosa es que no obliga a ponerlo. Tengo entendido que es el segundo. No obliga a ponerlo. Yo pienso que la aclaración importante es que el deber de un ciudadano, si ve que otra persona comenta algún problema, que tiene alguna amenaza, no necesitas tener una ley que te apruebe reportarlo, no. Es el deber de un ciudadano de reportarlo. Ahora hay las agencias de... Entonces puede reportar. Pero para un psicólogo y un psiquiatra sí hay que reportar. Correcto. Para defender la licencia y defender a los hijos. Porque ya tiene una regulación profesional y una responsabilidad profesional. Evidentemente en esta mesa la persona que está en contra de las armas soy yo. ¿Armas para qué? Yo estoy de armas completamente en contra. Yo tampoco estoy a favor de las armas. Yo creo que no debe ni existir ni comercializarse como es con el viejo continente que no existe la posibilidad. Pero ahí no estamos nosotros para juzgar. Perdona, tenemos millones de problemas y hemos tenido millones de problemas en toda la nación. Pero recientes que lo que han provocado son muertes. Pero Frutuso no confunda la leche con la magnesia. Son dos cosas diferentes. No, 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 yo no he conocido. Yo tampoco estoy a favor de las armas, pero no por eso voy a denunciar a los pacientes que digan que tienen armas. Yo no, precisamente la ley... O voy a reponerlo en mi informe. Precisamente la ley evita que tú lo hagas. No, no, no. La aclaración es que está equivocada. No, 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 sí para aclararlo. La ley no obliga a que no lo hagas, sino que no tienes que hacerlo. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Bueno. Ni siquiera lo tienes que hacerlo. A menos que presente alguna amenaza, tú no tienes que reportar. Si hay amenaza, sí hay. Si hay amenaza, no obliga. Yo tengo mucho respeto por Marcelo. Marcelo es oficial del orden en la entrada de la base de los guardacostas aquí en Miami. Y precisamente custodia a que mi hijastro, que es miembro de los guardacostas, esté seguro dentro de esa base. Así que siento un gran respeto por él. Pero estoy totalmente en desacuerdo. Una persona que es Baker Acted, ok. Eso es otra cosa. Y usted, doctora... Eso es otra cosa. Pero esto incluye esto. Una persona que se hace Baker Acted... Explícalo qué es Baker Acted. Baker Acted es una persona que está teniendo un breakdown, que está teniendo un problema psicólogo. Bueno, pues esta ley implica que los doctores no le pueden preguntar. Entonces, por tanto, es absurdo, es una aberración que usted, que es una doctora, una profesional, que usted no le pueda preguntar a uno de sus pacientes si tiene árbol o no en la casa. No le puede preguntar, Marcelo. Pero yo estoy... Yo como... Como el señor estoy totalmente en contra de las árboles. Un paciente, ya tú le haces un Baker Act, significa que está 24 horas supervisando. Pero una persona se puede hacer Baker Act de ella misma. Una hora en Baker Act, la otra persona está supervisando. Una cosa en la categoría, que ya está label, que ya está marcado en una persona de Baker Act. Claro, el Baker Act no se le quita un enfermero 24 horas. Hay un patrón que esa persona ya tiene problemas. Diferente, es completamente... Es que ella tiene un problema mental. Por eso, nuevamente, el tema de las armas, nuevamente, uno puede tener una crisis emocional por muchas cosas. Claro. ¿Y qué se basa una crisis emocional? Que no es mi departamento. Ok. Pero tú puedes tener un mal día en el trabajo. Pero eso no te hace una persona violenta que va a matar a alguien. Pero precisamente por mal días en el trabajo hemos visto lo que ha sucedido. Exacto. En el último mal día en el trabajo de un oficial de los correos, asesinó a varias personas en el correo. Vimos lo que ha sucedido también. En Oklahoma que decapitó a... Espera, espera. En el último mal día en el trabajo decapitó a una mujer en Oklahoma City. ¿Qué pasa? Era con un cuchillo. Ese es el problema de la... Esperen un momentico, un momentico. Cuando yo tengo un paciente y el paciente me anuncia que está pensando o está planeando herir, matar a alguien, yo tengo el deber, yo, ti, yo, de reportar este caso. O sea, que es la ley que se prohí de hacer. Pero la mayoría de los pacientes no te dicen de que tienen armas. La mayoría de los pacientes dicen. La mayoría de los pacientes dicen cuando están planificando. Como investigador criminal, en la gran mayoría de personas que yo he arrestado, ok, y han cometido un delito con armas, siempre lo niegan. No, ¿dónde está el arma? Pero ellos no están en casos psiquiátricos o en la clínica. La gran mayoría de ellos tienen problemas psiquiátricos. No están en ese momento. Cuando un paciente va es porque está consciente. El loco no va a la consulta y dice, hey, yo estoy loco. La mayoría no está consciente. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no legislar a favor de que sea obligatorio denunciar cada vez que aparezca un serioteo? Yo te pregunto, ¿cuántas vidas tuviésemos que no lamentar? Si Adam Lanza, que tenía problemas mentales y fue a psicólogo 20 veces y tenía un arsenal en su casa, no hubiese matado a los niños de New York en Conérico. No se puede legislar eso con una sola razón. Hay una sola razón. Pero Frutuena está discutiendo conmigo y estoy diciendo lo mismo que tú. Estoy diciendo lo mismo que tú. Que estoy diciendo que las personas... El arma era de la madre. Pero tenía problemas mentales. Yo te voy a dar la explicación de General Rey. No es para que posea un arma esa persona. No, pero yo diría que tendrían que legislar hasta que una persona le preguntaron si tiene acceso a las armas. No estamos yendo. En el desequilibrio que tenía. No es para posesionar. Nuevamente, las armas son herramientas que las personas usan para hacer las cosas. Si no tengo acceso a un arma y quiero caerle a golpe a mi compañero acá al lado, puedo usar mi carro, puedo usar un bate, puedo usar un cuchillo. Ahora, el acceso a las armas son de diferencia. No es lo mismo un cuchillo que las armas que yo he visto. No, hay diferencia. Y esas armas son controladas. Las leyes son, nuevamente, el control de armas a quien afecta. Marcelo, perdón. ¿Quién tiene acceso? Usted tiene armas. Usted es un hombre controlado. Usted es un hombre que es un profesional. Pero hay personas las cuales tienen armas y no son profesionales. Y lo tienen como hobby. Y sencillamente, ese hobby cuesta muy caro. Le ha costado muy caro a esta sociedad. Pero es un derecho. Es un derecho federal primero. Pero no hay manera de controlarla. La constitución de los Estados Unidos, que eso no lo puedes cambiar de un día para otro. Primero. No se puede lamentar. Entonces, está mal interpretado porque la ley dice que las personas tienen el derecho. Lo que pasa es que esa administración... Pero recuerden que no estamos hablando de pacientes mentales registrados, sino personas que van voluntariamente a pedir una pastilla porque en ese momento está mal. Es diferente. Pero vamos a Carlos. Carlos, ¿qué piensan? Bueno, yo pienso que si se refiere a lo que es la seguridad, no hay que preocuparse con respecto a que estamos inseguros porque se controlen las armas de esa manera con los pacientes mentales. Cuando vemos los pacientes que tienen problemas mentales adquieren las armas para cometer un delito ilegalmente. La mayoría de los problemas que se han presentado con respecto a situaciones que han ocurrido... Sí, que las atienden ilegalmente, quiere decir usted, no legalmente. Son armas que no se habla. Son armas que no están registradas. Armas calientes, como se le llama. Entonces, el problema es que es muy fácil hablar de la intermienda, de regular las armas, cuando no se están mirando de dónde provienen los delitos que se están cometiendo. Que la mayoría son de armas no registradas. Gracias, Carlos. A ver, vamos a pasar a la segunda. La segunda es lo de los niños. Los niños en una escuela que estén jugando con algo que simule un arma, pero que sea un juguete. Nuevamente, esa ley viene a consecuencia de... La gente está sobreactuando y tiene una percepción de las armas. ¿Qué pasa? Que los niños cuando juegan, porque son niños, no saben la diferencia entre un arma de fuego real y un arma de fuego de juguete. ¿Qué pasa? Entonces, es como que las personas están como aceptando o no aceptando. La ley se basa en eso. ¿Qué dice la nueva ley? La nueva ley dice que un niño o un juvenil, un juvenil, que es hasta la edad considerable de 17, 18 años, puede tener acceso a jugar con armas de juego, que no son armas reales. ¿Qué significa un arma plástica, arma de agua? Sin tener un proceso legal o algo criminal como ley, porque no merita. Ahora, es una diferencia. Ahora, si yo o un muchacho altera una arma de juego, de jugar, y la pinta como un arma real y ya tiene otra intención, obviamente cambia. Marcelo, recuerda en Colorado ahora lo que acaba de ocurrir, que en un campo de tiros, en un campo que iban las personas, el instructor lo mató una niña. Pero, nuevamente, es muy importante saber... ¿Pero qué va a hacer una niña de 9 años con un arma? ¿Qué hace una niña de 9 años con un arma? Claro, eso está mal. Y ese es un tema, nuevamente, que la gente no entiende. Pero no lo pasa. La experiencia de un niño de 9 años con este tipo de arma, que es un arma automática, no es que tenga 9 años, es que experiencia esa niña tiene con sus armas. Bueno, pero esa fue la madre que la llevó a una niña de 9 años, es diferente. Te voy a explicar. Del punto de vista, hay muchos niños deportistas que practican el deporte de armas, porque sus padres, porque el COVID, y son sponsors, son pagados por eso, y son muy buenos. Sí, pero eso sería otra cosa. Otra cosa, por eso, el nivel de entrenamiento de esa niña, obviamente, por el instructor que tiene la responsabilidad del terminar, no significa que una persona de 9 años no puede tenerla. Marcelo, porque una persona yo puedo ver como instructor, que tienes 40 años y no tienen la madurez para guardarla. Marcelo, perdone, a los 9 años, los niños no están para tirar en un arma, los niños están para tirar. Pero yo te voy a dar un ejemplo, y te voy a dar un ejemplo. Yo puedo dejar... Ok, pero el tema es los muchachos que están simulando que es un juguete, ese es el tema. Yo te voy a explicar, mira, esta ley se llama The Pop-Tart Bill, o el Bill H-B-70. De los Pop-Tart, correcto. Y creanlo o no, esta ley fue auspiciada por Elena Ray, quien le ha dado millones y millones y millones de dólares al partido republicano aquí en la Florida. ¿Qué es lo que quiere decir? Elena Ray se está preparando para cuando estos niños sean adultos, obviamente les gusten las armas y sigan comprando armas. ¿Qué quiere decir? Que cuando están en la escuela estos niños, ya no es un delito que un niño en una escuela agarre un poco de plastilina o de cualquier otra cosa y simule un arma. Haga un arma y juegue con esta arma. Yo creo una vez más que esto es una adversidad. De verdad que sí. Pero tú sabes que el otro día el presidente que no pudo venir acá me mandó una lista y todas las personas que han atentado contra los presidentes, con Ronald Reagan, bueno, desde Lincoln que lo mató y James Garfield y todo, todos han sido registrados demócratas, incluyendo el de Colorado. Yo creo que deberíamos tomar en cuenta también que la juventud que está saliendo ahora tiene más acceso a lo que es la tecnología y las redes sociales e internet. ¿Está en los sueños? No, no, no estoy atiendo porque el problema es que por internet, con bitcoins, que no se rastrea, que desmantelaron una red, se arma un mercado negro donde yo puedo comprar municiones, armas y quién sabe a qué yo compré. Porque yo mismo puedo poner... No, pero con la de la escuela, ¿tú estás de acuerdo en que por mí estoy simulando que debe de... No, mira, mira, yo creo que aquí es más peligroso, por ejemplo, que lo que sucedía en Cuba. Como yo no tenía acceso a armas, yo me pasé la juventud entera jugando con una pistola al bandido y a la policía. Pero es distinto. Si tú estás bajo el mismo concepto que los niños, tú como padres, le compras un juego de Call of Duty para jugar con armas y lo metes seis horas jugando con eso y todos los niños juegan el mismo juego, ¿qué tú crees que van a hablar cuando están en la escuela? Deben ser prohibidos entonces esos juegos de video. Si van a hacer una ley que diga, mira, el tema de las armas o jugar con eso es restringido, ¿tú me entiendes? En la escuela no se puede hacer porque no es un tema... Yo creo eso. Pero es la moda y ellos aprenden a ser agresivos. Claro, un niño va a hacer lo que lo dejan. Bueno, bueno, cerró la tercera, nos tenemos que ir a pausa. Ah, aquí está Tachuela y enseguida regresamos con las mascotas, las nuevas leyes para las mascotas para evitar que a estos pobrecitos canes los tengan así en condiciones infrumanas. Oficial una pregunta, mejor dicho, tengo un karma, ¿qué hago, hombre, que mi suegra es la vieja? Si tiene un arma, peligrosa tal vez sea, y a ella no le incomoda, no es rifle, no es fusil, la vieja tiene una escoba.